Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia porque ha vuelto a hablar Faisa Lamari, madre y representante de MAP, la hemos visto emocionada con su hijo llegando al Real Madrid, veremos cómo va el tema, esperemos que no dé mucho por ahí abajo esta señora, y mientras tanto ha dicho esto, sin el Real Madrid, Kylian no habría podido salir de París, ha anunciado que denunciará al PSG si no le paga lo que le deben, sin recordar que el PSG le debe todavía 100 millones de impagos, 100 millones, es una barbaridad, encima le hemos quitado a su estrella libre sin dejarles ni un euro y encima le tienen que pagar impagos de 100 millones o si no habrá denuncia y esto será seguramente peor para el PSG y el PSG veremos ahí cómo se defiende, que al final el PSG no paga por orgullo, porque dinero tiene de sobra y no le da la gana simplemente por eso, por orgullo, porque han perdido la batalla con el Real Madrid y Mbappé y están pues dando por ahí abajo este equipo tan superficial como es el PSG, así que veremos cómo va el tema, pero tienen que pagar sí o sí, porque si no luego será peor.